¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es 6 de diciembre, es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 21 años y el motivo que prendí así en mi cámara súper temprano es para compartirles todo el día de hoy. Les voy a mostrar todo, todo cómo la voy a pasar hoy. Ay, Dios mío, mi cara está bien hinchada. La verdad no tengo un gran plan para hoy porque en todo el mundo está esto de la pandemia, del COVID. En Corea también últimamente ha estado aumentando los casos, así que no hay muchas opciones que hacer, la verdad. Bueno, decidimos pasarlo tranquilo. Vamos a salir a un centro comercial para buscar mi regalo. Vamos a comer algo rico, algo que me guste. Bueno, entonces vamos a comenzar el día. Todos siguen durmiendo, así que les voy a hacer el desayuno de sorpresa. ¡Gracias! Obviamente estoy alistando su desayuno de mi papá también, comida coreana. Y ya está listo el sándwich para mi mamá. Hola, llegamos a un mall donde vamos a almorzar. Nos vamos a ir a un restaurante que está dentro de aquí, de este mall. Tengo hambre. Tengo hambre. El lugar donde estoy buscando es un restaurante occidental donde venden pastas, steak, diferente tipo de comida, que solía ir mucho desde pequeña, me encanta. Después de mucho tiempo estoy volviendo a este lugar. Tengo que pasar así por una máquina para que me vean si tengo fiebre, si mi temperatura está todo bien. Este chico que nos atendió me preguntó si estaba grabando un video para YouTube. Le dije que sí y me dijo que había viajado a América Latina y que quería aprender el español. Me dieron así un panito húmedo igual para que me limpie las manos. Me pedí una bebida de acai berry que estaba un poco ácida pero muy rica. Y también te traen unos panes que son gratis e ilimitados. Este pan es súper rico, tiene un toque de café y es medio dulcecito. Me encanta, es muy muy rico y lo mejor de todo es que es gratis y puedes pedir cuantas veces que tú desees. Te llegan así los panitos súper calientitos. Por afuera crocante y por dentro sabecito. Y también te traen así por un lado mantequilla para que comas junto a tus panes. Esta es una cremita de champiñones. No sé si han probado pero crema de champiñones con pan queda delicioso. No sé cómo estará en otros países la situación pero aquí en Corea cuando vas a un restaurante no te puedes quitar la mascarilla hasta que te traigan la comida. Una vez que te llega la comida ahí recién te puedes quitar la mascarilla. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminando la comida nos trajeron café y té verde. Barriga llena, corazón con té. ¡Oh qué burla! Y me estoy llevando unos panes gratis, obviamente. Antes cuando era pequeña me gustaba mucho que me den un regalo así de sorpresa, pero luego mi familia me decía que mejor yo misma lo elija para que esté así contenta con mi regalo. Así que ahora vamos a ir a buscar algún regalito. Bueno, ya encontré un regalito. Me encanta. Ya les voy a estar mostrando cuál fue el regalo principal que me encantó. Y ahora sí nos volvemos a casa. Barriga llena, corazón contento. Estoy súper cansada. Ahora el último paso para terminar el cumpleaños. La tortita que no puede faltar. Chicos, nunca se olviden de usar mascarilla para salir a la calle. Siempre protegidos, nunca improtegidos. Así se ven, improtegidos. Son las 6 de la tarde, pero ya el cielo está súper oscuro porque de invierno es así. Esta torta es rica, ¿no? La blanca. ¿Quieres tortas? Y esta blanca también es la que te gusta. ¡Gracias! Charan, que bonito. Como es un pastel de helado, viene con una bolsa con la barriga frio. Por eso no se derrite. ¿Y lo que comienza, no? Frag stamination. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños felices! ¡Que te amamos a ti! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas felices! Bueno, ya se estaban preguntando al final cuál fue mi regalo. Al final me elegí una agenda para el próximo año, que ya no falta casi nada, 2021. Yo siempre soy de esas personas que anota todo, le gusta organizarse y siempre necesito una agenda. Luego, el otro regalo que me elegí... Es este bolso súper tierno que me he encontrado. Ni bien lo vi, me enamoré. Lo que me gustó mucho de esta cartera es que parece pequeña, pero tiene mucho, mucho espacio para guardar cosas. Ahora más por el COVID no se pueden hacer muchas cosas, hay mucha restricción. Creo que lo más importante es que he pasado un bonito momento junto a mi familia. Así que yo creo que eso es lo más importante y la he pasado muy, muy bien. También les quiero decir muchísimas gracias a todos los que me han escrito. Me han llegado muchísimos mensajes de saludo por mi Instagram. Bueno, sé que suena un poco aburrida tal vez, pero es de verdad. A pesar de que no nos conocemos así en persona, no me conocen personalmente. Igual yo siento que son como mis amigos, como una familia. Los siento así súper cercanos. Y gracias por acompañarme en este día. Fue mucho más bonito y especial por su compañía de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.